Esta noche nos encontramos en el municipio de La Venta, Al Sur. Por primera vez estamos acá visitando y jugando partidos de fútbol en la noche. Nos encontramos con el señor alcalde de este municipio, Mauricio Mesa. Don Mauricio ya es una realidad, este alumbrado eléctrico también ya lo tiene totalmente sellado. ¿Qué le puede decir a la comunidad de La Venta? Bueno, a la comunidad de La Venta le decimos que es un esfuerzo, ¿verdad? Que se está haciendo desde la Corporación Unipal. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para apoyar el deporte. Estamos ya a un 90% de concluir con este proyecto para que los hipotes, ¿verdad? Todos los futbolistas puedan trabajar arduamente para alejarse de los vicios y del alcohol y puedan dar una nueva vida a la venta. ¿Cómo ha logrado, señor alcalde, realizar esta obra? Podemos ver los faroles ya, hemos jugado dos partidos y es la primera vez, ¿verdad?, que se juega en la noche. Pues sí, si nos ha dado un apoyo, ¿verdad?, de parte de unos amigos, los han también donado, ¿verdad?, lo que son los faroles, postes, también el cableado. Nosotros hemos compartido también con la mano de obra, ¿verdad?, y así, pues poco a poco vamos haciendo que sea realidad este proyecto. ¿Qué otras obras se tiene planificado para la venta? Pues tenemos, ¿verdad?, este, fortalecer lo que son los sistemas de agua que tanto los está agobiando, ¿verdad?, en casi en todo el país, en nuestro pueblo no es la excepción, y a la par de ello, pues cada proyecto de agua que vayamos fortaleciendo, las comunidades tienen que ir también con el proyecto de reforestación de las cuencas y de las partes donde se van a hacer los pozos para poder mantener, ¿verdad?, lo que es la humedad y así conservar verde nuestro municipio. Ya podemos ver al fondo, ahí van a ser los camerinos, ¿verdad?, ya están terminados o les hace falta algo. Son pocos, ¿verdad?, ya los camerinos están a un 90% también, solamente, ¿verdad?, es fortalecer, como les digo, lo del agua para que tengamos ya un servicio más contundente y con seguridad para que nuestro pueblo, pues, se sienta a gusto y seguiremos trabajando con otros proyectos más que vienen. Ustedes, conjuntamente con la San Buenaventura, son los únicos dos municipios que han logrado este proyecto de alumbrar estas canchas de fútbol que tanto, pues, sirven a la juventud. Sí, para ahorita, pues, sí, solo miro que San Buenaventura y nosotros y, pues, aquí las puertas están abiertas, ¿va?, para los pueblos vecinos que en su momento podamos hacer un torneo, si es posible, de noche, ¿va?, y podamos compartir experiencias futbolísticamente. Piensa ponerle el alumbrado, me decía, en la zona central, que se mira un poco ya oscuro, pero ya empezaron, este día ha hecho realidad el sueño de los venteños de tener su propia cancha alumbrada y con todas las condiciones para que se juegue al fútbol y que la juventud no ande en otras cosas. Es correcto. También ampliaremos, ¿verdad?, lo que son graderías, poco a poco, le vamos a ir ampliando a la gradería y si algún día podemos apostarle a una grama, sea sintética o natural, pues, si así lo quiere nuestro señor y el esfuerzo que podamos hacer, así lo vamos a hacer. Hay gradería, ¿verdad? Ya tenemos, sí, hay una parte de gradería. ¿Y el mensaje para la gente? Bueno, que tengamos confianza en nuestro pueblo, que todavía, ¿verdad?, estamos empezando. Nosotros solamente apenas tenemos un año y meses y hemos logrado muchos proyectos que son de buena, de buen provecho para nuestro pueblo, ¿verdad? y así sucesivamente hay otros proyectos en el plan de desarrollo municipal para poder dejar un legado a nuestro pueblo o a nuestra administración. Bueno, gracias al señor alcalde de La Venta del Sur. Como podemos ver, hoy hemos visitado con un grupo de jóvenes de nuestra escuela deportiva, tantos pequeños como jóvenes, y podemos hacer un paneo aquí con la cámara. Ya está totalmente alumbrado a la cancha de La Venta del Sur. Por eso, conjuntamente con San Buenaventura, son las canchas que han logrado esta realidad. Así es que, pues, bien por estos municipios que van poco a poco superando estas etapas en las que han estado abandonados. Para La Puerta del Sur, desde acá, siempre estamos por el patrocinio de la cooperativa comisal y también de clínica odontológica que está aquí, ubicada ahí, en Clínica Dental, en el centro de Sabanarande. Seguiremos anunciando otros proyectos aquí en La Venta del Sur a través del señor alcalde.